Tic, tac, las doce en punto. Hora de acostarse. Tic, tac, las doce en punto. Hora de acostarme cuando la hayas tomado. Tic, tac, las doce. 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 Algo más vale que esta vez No llegue tarde 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 ¿Cómo? No llegue tarde 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aaah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, no! ¡Ahh! ¡Jaj... ...as información es financiera la misma geot 14. ¡Uh! Supongo que para cuando mi hermano tenga como 30 años, las cosas serán mucho peores. A nadie le importa en realidad y va a ir a más. Si un chaval, no sé, dentro de unos 100 años estará fatal. Sí, creo que es horrible. Nadie debería estar vivo. A ver, creo que hay cosas maravillosas que ver en el mundo. Y alguien tiene que crear las grandes obras del arte, pero aparte de eso, la vida no tiene mucho sentido. ¡Suscríbete! 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 ¡ locations! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eh сосuc matter! ¿Dónde estás? ¿Parece una fiesta? ¡Creía que estabas buscando a Dana! Bueno... Lo que no sepa, no podrá hacerle daño, ¿no? ¡Y Dios! La última vez que fui por ahí, la cosa se enredó tanto que creo que acabé matando a un dragón... ¡Ay Dios! Bueno, caso es que tengo que irme... ¡Suscríbete! 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 O sea, si tuviera un problema, tú me ayudarías, ¿no? ¡Ya sabía yo! ¡Suscríbete! 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 El amor, es una maravilla. Es desafiante y da miedo y es liberador Conforma todos los colores del arco iris Es luz y puede ser oscuridad El amor es totalmente necesario O sea, es la meta de nuestra búsqueda, ¿no? ¿Acaso no buscamos todos amor y estamos ávidos de amor? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¿Quieres intentarlo otra vez? ¿Volver a como éramos antes? Recuerdo cuando nos conocimos. Ibas a comerte el mundo. Y te faltó muy poco. Pero dejaste pasar la ocasión. ¿Por qué crees que no volverás a tropezar en la misma piedra? No estoy segura. Tengo que pensarlo. No. 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 Ay mierda. No. 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 Es su guarida. Joder. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Vale! ¡Por Dios! ¡Que viene! No lo mires tío, no lo mires Lo sabe, lo sabe todo No puedes Corre Paddy, corre Corre Paddy 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El ser individuos sexualmente encarnados y aquellos que están encima, los que se están forrando a base de alimentarnos, es un arquetipo de control. Cuando la gente no despierta su propia esencia sexual es más fácil de controlar. ¿Qué pasa? 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 La quietud es un musculo. Se adentra más y más en el corazón de nuestro ser y se funde con esa mística y omnipotente omnipresente. Esa chispa que nos une al origen de todo. Pero hay tantas capas de realidad que identificamos con eso que se hace complicado de penetrar. Es una realidad conceptual. Es una capa de realidad. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Babi, ¿eres tú? ¿Qué? ¿Babi? ¿Qué...? Leches, no puede ser. ¡Qué viejo pareces! Pero, si tú no... Espera, Babi. No sé qué está pasando. Pero tienes que encontrar a Dana. Ella sabrá qué hacer. Deberías irte. Yo... También lo haré. ¿Vale? No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no, no. ¡Suscríbete! 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 Pero entonces pensé que tal vez querría volver a verte Y creé un sitio al que pudieras regresar Este Siento no recordar cómo era con todo detalle Ha pasado mucho tiempo Ahora está en tus manos Debes decidir si hay alguna forma de avanzar Gracias por ver el video Dentro de poco tendrás que decidir si vive o muere Si todos viven o todos siguen muertos Siento de imponerte esta carta 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 Lo has conseguido Sabía que podrías Badí, verás He hablado con Dana Detesto ser yo quien te lo cuente Pero dice que se acabó para ti, colega Dice que estás en el lado erróneo del espejo Que este lugar hindú vais a... Vais a desaparecer En cuanto a mí Mi destino es cosa tuya Si me coges de la mano tendré una segunda oportunidad Junto con todos Ese martillo es la otra alternativa Pero no es necesario que lo uses Porque he cambiado He aprendido mucho de ti ¿Te acuerdas del matón en las alcantarillas? Hiciste lo que debías Ahora me doy cuenta Y en el teatro Hiciste todo lo que pudiste Y todas las demás cosas que hiciste en la ciudad Lo comprendo Comprendo quién tengo que ser Es tu oportunidad, Badí Y te pedimos que nos saques Para eso estás aquí Vamos, Badí Dame la mano Gracias, Badí Estoy... Estoy en deuda contigo Es tal como lo recordaba Estoy impaciente por empezar Dentro de poco Tendrás que decidir si vive o muere Si todos viven O todos siguen muertos Siento imponerte esta carta No, 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 no 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 No, no No, no No, no No, no No, no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo has conseguido. Sabía que podrías. Badi, verás, he hablado con Dana. Detesto ser yo quien te lo cuente. Pero dice que se acabó para ti, colega. Dice que estás en el lado erróneo del espejo. Que este lugar y tú vais a... vais a desaparecer. En cuanto a mí, mi destino es cosa tuya. Si me coges de la mano, tendré una segunda oportunidad. Junto con todos. Ese martillo... Es la otra alternativa. Pero no es necesario que lo uses porque he cambiado. He aprendido mucho de ti. ¿Te acuerdas del matón en las alcantarillas? Hiciste lo que debías. Ahora me doy cuenta. Y en el teatro... Hiciste todo lo que pudiste. Y todas las demás cosas que hiciste en la ciudad. Lo comprendo. Comprendo quién tengo que ser. Es tu oportunidad, Maddy. Y te pedimos que nos saques. Para eso estás aquí. Vamos, Maddy. Dame la mano. ¿Qué haces? No piensas con claridad. Lo vas a tirar todo por la borda. ¡No lo hagas! ¡No lo hagas, Maddy! ¡No lo hagas!